buenos días cómo están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal si quiere que el canal siga creciendo me puede regalar ahí un like que eso no es nada eso es free gratis totalmente así que arrancamos por aquí con el nuevo vídeo programa para el canal el pesco y que costó un millón ochocientos mil dólares oye yo mal wow 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 un millón ochocientos mil dólares como era ese místico hoy de un millón ochocientos mil dólares era muy similar a este igual que esta vez vamos allá vamos a trabajar este como trabajar y este no te muero se suele a veces normal él sabe que hay que él sabe que hay que lo vamos a grabar con este frío pero aquí muy similar a este pesco y ahí está el pesco y que costó un millón ochocientos mil dólares donde fue esto esto fue esto fue hecho en lo que fue hiroshima eso fue en japón que había un show un show de lo que son los peces y empezaron a subastar los peces y creo que la subasta empezó por lo que fueron cien mil dólares hasta que llegó a lo que fue al millón ochocientos mil dólares esta lo compró una señorita me imagino que era chunli o algo así por el estilo que saben que chunli también es japonés ha hecho un libro de street fighter japonesa y yo mal ni se acuerda de street fighter donde estaba blanca sanguí y toda esa gente bueno el punto de esto es que el coño más caro del mundo en el año 2018 costó un millón ochocientos mil dólares hay otro tema también que ustedes lo pueden buscar que se dice que también el pesco y votó un millón seiscientos mil euros que ya ustedes saben es también una cantidad fenomenal pero esto se efectuó en lo que fue hiroshima una chica en lo que eres a su bata eso es un show así mismo como hacen show en lo que es en china hacen show en eeuu de lo que son peces como un show room de lo que son peces entonces en esta vez había una subasta mucho como y legendario fue bonito y esa vez estaban en lo que era subasta y la chica adquirió el pesco y en lo que fue el último precio que fue un millón ochocientos mil dólares eso fue en el año 2018 así que esta chica adquirió esta bestia de comunal de pesco y algo así mi gente en lo que era hace 300 años atrás los veces que hoy en japón se utilizaban en lo que eran la siembra de lo que era siempre de arroz para que se coman todas las larvas de mosquitos y todo eso aquí en mi país república dominicana lo que hacen es que en los arroz aparecen muchos peces beta y los peces beta lo que hacen es que se comen la larva de mosquitos allí en japón hacían lo hacían diferente pero con lo que son los co y los peces y todos se utilizaban así de esa forma algo así que cabe destacar que uno de los peces hoy más bonito que se pueden encontrar son los peces hoy japoneses los peces hoy japoneses son 100% legendario una curiosidad y un dato bastante importante de lo que es esto que según he escuchado si un pesco y vamos a ver si esto era así si un pesco y llega a subir una cascada desde abajo para arriba el solo con sus propias cuentas para convertir en un dragón todavía no se sabe si esta chica con procesco y para ponerlo en esta prueba el punto de esto fue que dio esa cantidad de lo que fue un millón a 800 mil dólares mucho yo más de mucho que estaría con 1.800 mil dólares las cosas se hace bueno no bien pero no van a dar a los cuartos de aviones que bueno eso bueno mi gente agrandaríamos el criadero agrandaríamos a la pondrán más chulo algo un especie zoológico zoológico acuático turístico que durís algo turístico bien chévere bueno mi gente entonces esto era lo que quería compartir con ustedes que esta chica se gastó la fortuna de su descendencia en lo que fue este especifico hoy espero que ya la haya sacado cría o espero que lo haya soltado en lo que es una fuente donde había una cascada es lo que yo puedo decir que el coi se le haya transformado en un dragón porque de verdad un coi místico y legendario de ese tamaño aquí yo lo voy a decir la verdad algo bien claro y algo bien chulo aquí los meses hoy yo yo en mala sí porque ahora voy a decir yo en mala y mala de vendió los peces con ya 20 pesos a 20 pesos 20 pesos son el padre 20 pesos son no un dólar no la mitad de un dólar menos de la mitad de un dólar en mala de los business de todos los maestros dije bien pero me está funcionando el inglés el inglés online y los business los business hay que resolver los los billes hay que resolver los billes entonces si aquí mismo también los negocios los business pero también hay que resolver los billes entonces vendió los peces el coi a lo que son ese banco 0.30 y 0.30 lo que necesito coi y ahora si el coima costoso que aquí me han pagado me lo pagó un suscriptor me acuerdo yo que me lo pagó me dio 12 mil ataba esos son 12 mil pesos no 200 y pico de dólares medio por ese coi entramos en un negocio era suscriptor no quería vender ser un mítico coi de varios años yo le dije no no te lo puedo vender me lo siguiendo menos que lo quiero poner en mi fuente entonces llegamos a la conclusión de eso de que aparte de que era mi suscriptor el pesco ya yo tenía alrededor de ocho años con él y dije bueno te lo voy a vender a un buen precio este fue el precio 12 mil ataba medio el por eso uno 200 y pico de dólares más o menos así pero ya ustedes saben esta chica se gato está esta chica se gastó se lo gastó todo lo que fueron todos los cuartos de su descendencia se lo gastó en esto hay personas que se gatan los cuartos en casinos ya agarró y se gastó todo ese dinero en lo que fue este místico y legendario pescoy algo bastante chulo y bastante interesante espero que ella lo haya reproducido eso sí que cuando visita japón voy a visitar varios criaderos que quiero ver cómo están estos criaderos que serán muy pronto el conmigo yo mal run tour por el mundo visitando los viendo los míticos peces y legendarios bueno mi gente consejo para sus peces coin si no quieren reproducir recuerden que ya por ahí viene lo que es el invierno el invierno también invierno viene por ahí la primavera en la primavera es cuando los árboles de mango aguacate empiezan a echar muchas flores eso es que hay como una conexión entre lo que son los peces los peces hoy esto es una conexión bastante chula de lo que son los peces hoy y lo que es la primavera aquí en lo que es la primavera los peces hoy se reproducen muchísimo y bien interesante es lo que es este tema de tener una excelente reproducción estos son de los peces que hoy velero bueno el que ella compró era un montón ustedes han visto varios vídeos de lo que son los peces algo así mi gente por aquí tenemos varias todos son mango pero aquí tenemos diferentes tipos de mango mango van y lejos este lado que están aquí son los mango huevos de toro así que se le llaman a esto esto mango hay una pero no te rías no te rías que es una realidad esos mandos se llaman huevos de toro así se le llama y lo mando los huevos de toro ahí están esto mango hay un año que tienen gusano hay un año que no tienen gusano que no tienen gusano es así el yo mal siempre se ríe el yo mal siempre vamos a ver el yo mal siempre se le dicen así mango huevos de toro entonces hay un tiempo que estos mangos tienen gusano hay otro año que no creo que este año le toca tener gusano y algunos de los suscriptores me puede decir algún truco alguna técnica algún secreto dos patrados para ante al ex y ser estante transformarte en ella me pueden decir para echarle algún remedio a los árboles de mango para que no caigan con gusano para esto así esta tipa se gastó todo el ahorro de su vida ustedes creen que es real no pueden dejar aquí en la caja de comentarios ustedes creen que es real si es mentira ustedes saben que estamos es para esto para entretener aparte de entretenernos en el conocimiento de especies como le digo viene la primavera por ahí encendía es el mejor momento para ustedes reproducir sus veces hoy un secreto sencillito para sus veces hoy que si tienen el agua turbia si tienen el agua turbia esto es facilísimo si el agua está turbia pueden limpiarle su agua a lo que son sus peces hoy y si le limpian el agua de la forma más fácil y más sencillita pueden tener una buena reproducción de lo que son los puestos hoy así como lo escuchan de esta forma fácil y sencillito se le limpian el agua van a tener lo que es muy escrita de peces hoy bueno mi gente hasta aquí fue el vídeo espero que esta información sea bastante interesante así mismo como en japón utilizaban los veces hoy como le dije para agarrar y controlar lo que eran las plagas de los de las larvas de mosquitos aquí en república dominicana utilizan los betas laguneros o los betas laguneros se dan mucho en lo que son en la siembra de arroz por eso le dicen aquí algunos betas rocero pero con el tema de los bagres los bagres acabado con todos los betas bueno un poquito de frío por aquí de aquí me despido si te gusta este tipo de contenido me puede regalar un like ahí eso no es nada ya tú sabes suscribirte al canal si quieres saber más de peces hasta luego bye bye